De Casa Gastronomía Somos una empresa de banquetes y comedores industriales con más de 10 años de experiencia. Hoy servimos dietas complementarias a más de 4.000 empleados de 14 empresas en Aguascalientes. Conscientes de lo importante que es la nutrición en el desarrollo profesional, nos enfocamos en seleccionar los mejores productos para sugerir dietas diversas y balanceadas. Así, garantizamos un capital humano contento y lleno de energía. Contamos con el distintivo H que nos certifica por cumplir con los estándares de higiene que marcan las normas mexicanas. Un servicio puntual para una industria hidrocálida en pleno crecimiento. Gracias. 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 Gracias.